Hola chicas, bienvenidos a una clase más de Visual Fox Pro Bien, vamos a empezar a manejar bases de datos en lo que vienen siendo nuestros formularios Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos que se va a llamar IBM Vamos a poner folio, va a ser numérico Vamos a poner equipo Va a ser de carácter 25 Vamos a poner costo Va a ser de tipo numérico también Aquí ven que tiene el 10, aquí le podemos poner dos decimales Bien Cliente Carácter 25 Y por último cantidad Le vamos a poner numérico Y lo vamos a reducir a cuatro espacios Bien, esa va a ser mi base de datos Recuerden lo que hay que tener, folio, equipo, costo, cliente y cantidad Ok, le damos aceptar ¿Quieres introducir datos ahora mismo? No, no quiero Y le voy a dar display, por si no tenían ese comando, lo apuntan Structure, yo digo que sí Y ese nos va a mostrar cuál es la estructura de nuestra base de datos Que tiene folio, equipo, costo, cliente y cantidad ¿Vale? Bien Voy a poner nuevo formulario y nuevo archivo Bien, vamos a empezar a diseñar aquí mi formulario, lo voy a bajar para estar viendo ese Y vamos a poner el encabezado Mientras que hago el diseño No voy a hablar y ya continuaremos en los botones ¿Vale? Bien, vamos a empezar a diseñar aquí mi formulario, lo voy a bajar para estar viendo ese Bien, esos son los campos que va a llevar nuestro formulario que son iguales a la base de datos Bien, ya que tenemos, acuérdense que podemos seleccionarlos Y le vamos a dar autosize para que se ajusten a su espacio Ahora vamos a poner nuestros cuadros de captura Folio Equipo Más largo Costos Si se dan cuenta también están alineados del lado izquierdo El cliente más o menos va a ir del tamaño del equipo Y cantidad va a ser un cuadro pequeño Ahora hay que ajustar los espacios Yo estaba dejando más o menos medio cuadro de distancia Sería así Entonces ahora hay que ajustar las etiquetas a sus textos Bien, lo pueden hacer con el teclado y lo hacen más despacio para poder acomodar Vamos a ampliar la de equipo, vamos a ampliar la de cliente Ok, este lo voy a mover un poquito todo Y vamos a poner los botones El primer botón que voy a poner va a ser Agregar Vamos a poner un botón que diga abrir la base Un botón que diga salir Ok, nada más Ahora esto es como un programa de altas Entonces que vamos a hacer aquí Vamos a programar nuestro cargar forma que es This form.text1.value Igual, comillas, comillas Ok, este lo podemos copiar Le damos control C Enter, control B Control B, control B, control B ¿Cuántos son? 5 Entonces ya nada más le cambiamos aquí Texto 2 Texto 3 4 Y 5 Ok, este lo copiamos ¿Por qué? Porque recuerden no tenemos botón nuevo Entonces Cerramos esta ventana Abrir La base ¿Qué vamos a hacer? Ponerle Use Y Vm Nada más Agregar Campos Bien, les voy a dar el tip Y quiero que ustedes me manden Como quedaría la programación La primera línea sería Append Blank Ok, díganme los 5 renglones que van aquí Esa va a ser su Ok, que tengan una excelente tarde Nos vemos a la próxima Ok, díganme los 5 renglones que van allá As restroom Nuestro Isra